Y una Orchis, porque Brodia ahora mismo no las tengo todas conmigo, pero yo apostaría que sí que me tocó animada. Qué bueno. Qué pena, Filene cuando me tocó y no se podía jugar ya. Qué tipos de aquellos en los que Filene era una carta rotísima. Que salió de versión más potente de ella y no se le dio cuenta. No importa mucho que haya skin gratuita en este juego, así simplemente que te traguen un sobre. Es que yo es una cosa que digo siempre, algunos me dirán, es que eres un fanboy de C-Games. Sí, lo soy, qué pasa. Ningún juego me ha regalado tanto por cero, no por tampoco por cero. Juegar Shadowverse también juega Granblue. Así que juegas un nuevo juego. Y estoy probando ahora, estoy jugando también al Princess Connect, que también es de ellos. Es un fanboy total, eh. Y el World Fripper este lo estoy probando. No es la gran cosa, ya os digo. No os vais a saltar ahí de alegría diciendo, wow, qué juegazo. Es un juego más normalito, más de jugarlo cada X tiempo, gastar la energía en el pinball este raro. Y ya está. Pero, a ver, obviamente con tanta profundidad como el Granblue Fantasy y el Shadowverse, no. No es. Y el Granblue empecé a jugarlo pues por Shadowverse. Y te ha gustado muchísimo porque si no no se quería. Sí. Y hasta lo he incorporado en el canal, por ejemplo, el Princess Connect lo juego y no lo he incorporado en el canal. Aparte porque no puedo aportar mucho. Porque no le veo profundidad. Y fijaros, en el último Spark, conseguí a la señorita Brodia. Ahí está. Y es Brodia, no Alexiel, cabrones. Mirala, Brodia. Es estupenda. Qué pena que no sea tan buena como todo lo demás que tengo en tierra. La saqué por waifu. Y por tenerla ahí. Porque hasta su versión de verano es mejor que la versión normal. Su versión de verano. Y es mejor, pero mucho mejor. A niveles estúpidos que dices, ¿en serio? Sí, sí.